producto. Estás escuchando Sin Censura, con Vicente Serrano. Qué bueno que sigue con nosotros, ya estamos de vuelta aquí en Sin Censura, y bueno, en estos momentos nos vamos a enlazar una vez más con nuestro corresponsal Rafael Herrera, allá afuera de de Palacio Nacional, porque tenemos una de las secciones consentidas de Sin Censura, el el segmento del pueblo. Rafa, te escuchamos. Hola, Toñito, ¿Cómo estás? Seguimos aquí en Palacio Nacional, bueno, a las afueras de Palacio Nacional, y estamos con el señor Maurilio Palacios, quien nos quiera hacer una denuncia, Toñito, lo escuchamos. Adelante, señor Maurilio, adelante. Toñito, es un gusto saludarte, saludos a Vicente Serrano, a Ceci, a David, agradezco mucho esta oportunidad, felicitarles por todo lo que ustedes nos dan a conocer, por aquellos medios que no se atreven a hacerlo. Señor Maurilio, le agradecemos nosotros, el gusto es es nuestro, verdaderamente, estamos más que a sus órdenes, aquí estamos aquí para servirle. Muchísimas gracias, mira, el motivo de estar aquí en la Ciudad de México es porque ingresé con fecha 8 de enero de este año, una solicitud aquí en Atención Ciudadana, buscamos ser recibidos por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que las autoridades municipales de Panotla, Tlaxcala, así como nuestro señor gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, no nos dan la atención, no dan atención a nuestras demandas. El tema, pues es corrupción, nuestras autoridades municipales no están administrando el recurso adecuadamente, esto no es de apenas. Decirte, Toñito, que ya son cinco años que estamos con este trámite legal clamando justicia. No es posible que esté dando esto con nuestras autoridades. Una pregunta, ¿qué recurso es el que no se está administrando adecuadamente que me comenta aquí en Panotla, Tlaxcala? Mira, nuestras autoridades municipales, hablando concretamente de Saúl Cano Hernández, expresidente municipal de la administración 2014-2016, no administró adecuadamente los recursos. Tenemos pruebas, tenemos pruebas de todo esto, estas pruebas fueron proporcionadas por el órgano de fiscalización superior, que es quien se encarga de auditar a todos aquellos entes que reciben recurso producto de nuestros impuestos. Tenemos evidencias que nos preocupan mucho, porque a la fecha, estas observaciones que se hicieron en su momento, no han sido solventadas. En el 2014, la cuenta pública de Saúl Cano Hernández fue reprobada. En el 2015, la cuenta pública fue aprobada con salvedad. Utilizan un término que no existe, es un término erróneo. Entonces, claramente, también vemos que el ente fiscalizador, como es el órgano fiscalizador que lo preside la contadora María Isabel Delfina Maldonado Textle, no está haciendo bien su trabajo. Y esto está lesionando, sobre todo, pues este daño al a nuestro municipio, porque no estamos viendo ya el desarrollo, el desarrollo en nuestro municipio, sabiendo de que se reciben importantes recursos en en nuestro municipio de Panotla. Entonces, una pregunta, nos podría dar algún contexto, algún ejemplo de cómo no están administrando los recursos adecuadamente. Por ejemplo, ¿por qué nos dice usted que este gobierno de Panotla, Tlaxcala, no está administrando estos recursos adecuadamente, no está dándole un buen seguimiento y una buena finalidad a las contribuciones de los habitantes de esa demarcación? En las observaciones que tenemos, claramente, el órgano fiscalizador hizo diversas observaciones, voy a citar algunas de ellas. Se construyeron diez techumbres en instituciones educativas, primarias, telesecundarias, técnicas, hay una normal preescolar que se ubica en la cabecera municipal, que es Panotla, donde dice que la autoridad no integró adecuadamente los expedientes técnicos. En algunos casos le pide la devolución, se habla de más de dos cientos mil pesos porque también se excedieron en costos. Lo preocupante aquí de este asunto, en estas techumbres, es pues que se construyen en instituciones educativas. Se han dado casos allá en este tipo de obras que no fueron validadas, se registran ciertos vicios y bueno, esto ha traído como consecuencia que una de ellas, por un fenómeno de la naturaleza, se vino abajo. Entonces, a la judía litife, que es la dependencia que norma este tipo de obras, resulta que no fue validada por esta dependencia. Y los padres de familia tuvieron que volver a desembolsar recurso económico para que se volviera a construir. Entonces, es algo que nos preocupa como ciudadanos. Hay obras que también fueron observadas por el órgano fiscalizador correspondiente al año 2014, obras de drenaje. Son obras obsoletas, porque ahí refieren en la observación que se hizo una prueba. Se constituyeron en esa obra personal de obras públicas del municipio de Panotla, personal del órgano fiscalizador. Llevaron siete metros cúbicos de agua, lo introdujeron en diferentes puntos de estas obras y después de dos horas esta agua no tuvo salida. Estas son obras obsoletas. Le piden que la autoridad devuelva, son tres obras en donde le piden que devuelva la cantidad de más de un millón y medio de pesos. Hay otra obra que es de electrificación. Esta se da en la cabecera municipal en una calle que se llama La Huerta. Esta obra tiene un costo aproximado de los 300 mil pesos. Esta obra no fue autorizada por la Comisión Federal de Electricidad y esa es una de las razones por las que le están pidiendo que devuelva ese recurso económico. Señor Maurilio, me comenta que estas irregularidades vienen desde 2014, ¿correcto? Voy a repetir, Toño, porque no se escuchó bien. Me comenta que estas irregularidades vienen desde 2014, ¿correcto? Sí. ¿Es con el mismo alcalde, con el mismo presidente municipal? ¿Que si es con el mismo alcalde o presidente municipal? No, esto se dio con el anterior expresidente de nombre, Saúl Cano Hernández. Con el actual, con el presidente Eymar Grande Rodríguez, hay más irregularidades, garrafales, y que a la fecha, pues el órgano fiscalizador, pues no, no, no vemos que actúe, no vemos que proceda. Aquí ya debe de procederse penalmente en contra de este alcalde, del actual, de Eymar Grande Rodríguez, pues porque hay tráfico de influencias, hay violación a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución local de allá de nuestro estado de Tlaxcala y las leyes que emanan de ella. Entonces, no vemos realmente interés de nuestra autoridad municipal actual de hacer un buen trabajo. Está cayendo en los mismos vicios. El sabedor de todas las irregularidades de Saúl Cano Hernández no está dándonos, no nos entera de qué déficit deja, qué irregularidades deja, hay, no nos informa de nada, se presume que llegó a un buen acuerdo con él y esa es la razón por la que nosotros desconocemos todo, todas estas irregularidades. Pues mire, mire. Aunque de antemano. Señor. Ya tenemos pruebas de todo ello. Mire, señor Maurilio, la situación es esta, ¿no? Usted ya hizo su su denuncia en atención ciudadana el 8 de enero, hoy le está dando seguimiento, eso es fantástico, y además de todo de estarle dando seguimiento a esta denuncia, a este reclamo, lo está anunciando en sin censura, lo está dando a conocer a quien sin censura, cosa que le agradecemos muchísimo. Yo le voy a pedir a Rafa que se mantenga muy cerca de su caso, le voy a pedir a usted que, que no se se, bueno, pues que tenga contacto con Rafa y que nos diga, pues, en qué, en qué desenvuelve esto, en qué evoluciona esta denuncia. ¿Le parece? Me parece, Toño, lo que me comentas, y bueno, mira, uno no quisiera distraer al señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero al no tener respuesta de nuestras autoridades estatales, nos vemos en la necesidad de acudir aquí a la Ciudad de México. El tema de corrupción, en mi opinión, por lo que nosotros visualizamos los ciudadanos, esta estriba existe ahí en lo que es el órgano de fiscalización. Si el órgano de fiscalización superior se aplica, realmente hace el trabajo que le corresponde, se estaría acabando la corrupción en nuestro estado de Tlaxcala, en nuestro municipio de Panotla, Tlaxcala. Definitivamente. Definitivamente. Sabemos que en todo el país hay corrupción. Quizá Tlaxcala no es como el caso Veracruz, pero también nos preocupan los ciudadanos del estado de Tlaxcala que el órgano fiscalizador que preside la contadora María Isabel Delfina Maldonado Textle no esté haciendo correctamente su trabajo. Y que las anteriores legislaturas locales de Tlaxcala, pues han aprobado todas estas irregularidades. Hoy tenemos confianza con los diputados locales, que en su mayoría son de Morena, a que vamos a frenar la corrupción con el apoyo de ellos. Se lo agradecemos verdaderamente, señor Maldonado. Te agradezco mucho la atención. El agradecimiento es nuestro. Gracias por confiar en Sin Censura. Estamos más que a sus órdenes. Muchas gracias, Rafa. Pues te agradecemos este segmento del pueblo. Vamos a regresar estos momentos con Vicente Serrano. Adelante, Vicente. Gracias, Rafa.